La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán durante los próximos siete años para la restauración y conservación de los 650 kilómetros de la red carretera federal que pasa por el Estado. El presupuesto total del contrato es de 4 mil millones de pesos para los siete años y este año invertiremos 323 millones. La empresa que estará a cargo de la restauración y conservación de carreteras federales es ILIC. La empresa se llama ILIC, están aquí a mi derecha, en su gran mayoría son constructores michoacanos que al final del año pasado obtuvieron la licitación pública internacional para el contrato de conservación carretera por siete años. Alrededor de 650 kilómetros carreteros serán restaurados y se brindará también auxilio a los usuarios. La empresa dentro de este contrato tiene considerado también el brindar auxilio a los usuarios de las carreteras y auxilio en caso de descompostura, auxilio en caso de accidente, auxilio en caso de orientación incluso al usuario de la carretera de si va bien o se tiene que regresar, si ya se perdió y también la parte de auxilio turístico. Con la restauración de carreteras se pretende que el tercer año se tenga vías de comunicación de primer mundo. En Michoacán tendremos las carreteras más importantes en índices de operación extraordinarios. Señaló que solo se pagarán a la empresa ILIC si las carreteras restauradas son entregadas bajo los estándares de calidad que requiere la SST. Con información de Karina Arreigue, informa Guasar TV.